... Italia 90 con Belgica, debut frente a Corea del Sur En los partidos de preparación no ha ido mal No ha ido mal el tema, le falta gol a este equipo, es evidente, no tiene un super goleador Tiene mucha creación, unos extremos laterales o barra interiores correctos Y ya está, vamos a salir con todo en el primer partido Vale Vale, con The Wolf Gerech, Gerech tiene que participar más por la derecha Tiene que percutir, tiene que percutir esa banda izquierda de Corea Corea que intuyo, pues, salga a defender con ese 5-4-1, tan barraquero Y en este momento, bueno, comentar que Belgica gano 2-0 a Corea del Sur En el primer partido, hizo un buen mundial, de Gerech, bastante buen mundial Después empató a 0 contra 3-1 también Uruguay Perdió contra España 2-1 Y después perdió en octavos contra Inglaterra 1-0 en el 5-2-4 No hizo un mal, ya Tiene jugadores bastante técnicos Me falta, esto es un matador Ya sea lo que más se echa a falta en este equipo O algún extremo un pelín más especialista Pero bueno, por ejemplo, tiene Gerech Es de los mejores laterales que hay Por ejemplo O de los que más me gusta Lo primero que tienen que hacer es salir de la fase de grupo Y esa parejita ahí Hemos adaptado el sistema para que Sifo y Zöbleman se encuentren como 2 Y vamos allá con el debut Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Subimos líneas Y vamos allá ¡Busca una buena jugada! ¡Gran juego de toque! ¡Puede buscar el... ¡Uf! ¡Pues mire intentón, eh! Ahí del Sifo Ha pegado bastante bien la pelota Pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil Entonces Bélgica va a intentar jugar al fútbol Porque al final es que caro teniendo ahí a Sifo Es que tienen que intentar jugar al fútbol No queda otro Defensivamente Pues teóricamente no debería de funcionar mal Después veremos cómo va Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón ¡Aaah! Se voltea o Le Mans Es una sección que si la marcas pronto y tal Bueno Pero que te la puede liar, ¿eh? Ahora bastante defensiva Mira, 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 mira cómo sube ese problema ¡Aaah! Y aquí, 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 a balón parado Balón parado tiene que... Tiene que ser tan... Tiene que sacar... Juego también a... A esas jugadas a balón parado Bélgica Porque se nos han dado bastante bien De hecho El trencito no es amistoso, se ha funcionado Muy, muy bien Ahí va ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Aaah, qué mal! Ander Elst Ander Elst Ander Elst, perdón Tengo que confundirme con los jugadores ¡Ah, vaya! El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones Seguimos 0-0 Decide mandarla hacia adelante Y desbarata su ataque Bien, Tebleman De gris Vamos, de gris ¡Vino, vino, vino! ¡Qué bien! ¡Ah, de gris! Otra vez Y en la defensa Logra despejarla ¡Qué bien ahí! Eric Y Zebleman ¡Ah! Aparece para dejar el peligro Jogaremos una de las siguientes Pública Checa Que fue una de las elecciones Que no estamos estudiando En esta otra copa Mira, mira, aquí en aquel balón de Gris Aquí el balón de Gerec Y de Gris Casi marcada De gran centro de Gerec Eric Pues con la Pública Checa Que fue una de las elecciones Que mejor sube el práctico En este mundial Vamos allá de Wolf Bien, de Wolf Ahora sí ¡Aaah! Tendrá que buscar Una nueva jugada ¡Venga! ¡Qué bien Gerec! ¡Qué bien Gerec! ¡Qué bien Gerec! ¡Aaah! ¡De Gris! ¡Y lo ha jodido por Martín! Bueno, Marcos es indesante Sin que no han echado Abre la banda Quiero conocerlo Ha sido capaz de destembrar Sin problemas Y las veces Gerec es el rey De la banda derecha ¿Eh? Está bien situado Para escaparse No estaría de demás Empezar a marcar Al buen gol Bien Gerec ¡Epa! Bien, bien, bien Bien Gerec Bien Gerec ¡Aaah! Mira, mira, mira Van del Sarasi Otra vez Otra parada ahí Pues ha tenido ya Varias salvadoras ¿Eh? También es verdad Que iban a muñeco Muñequito no Tirar donde sea Menos a muñeco Que se unbega bien Quiere jugarla rápido Hacia adelante ¡Ay! Se quedó tan cortita A seu le mans Bueno, me ha faltado Me ha faltado un poco Lógica, ¿eh? Hay que hacer alguna Cusilla más No he hecho nada Corea Absolutamente nada Es una selección Superveo Bélgica Eso ya lo sabíamos ¡Epa! Es un partido feo por baja ¡Venga! Vamos a reventar aquí A los coreans Un partido muy reñido Hasta ahora Conseguirá moverse El marcador ¡Ay! ¡Eh! Bien hecho Pueden malos De Gerez ¡Ah! Bien ¡Ah! Ceblemans ¡Venga! 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 Vamos a subir líneas Porque no me gusta Hay que percutir más Más aún contra El 5-4-1 Este que practica Que practican los coreanos ¡Ay! Vamos allá ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Emers! ¡Pregunta de ahí! ¡No para Emers! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta de ahí! ¡Un despeje providencial! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Pregunta de ahí! ¡De Gritz ahora sí! ¡Muy bien! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta de ahí! ¡Hala! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta de ahí! ¡Me ha costado! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta de ahí! ¡No viewing el ritmo, pero bueno! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta de ahí! ¡Pregunta para de ahí! ¡Hala! ¡Xiki! Vamos allá Muy bien Pratigris Si fue Vamos allá Bien Zeeble Manchay Muy bien Ay, casi es la que estamos Su rival Bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja De 1-0 Balón muy largo Buscando el pase directo a la frontal de área Siempre va a tener ventaja gráfica Lo que necesitaban Ay Eh, eh, eh Bueno, Corea va tocando, va tocando Pero no se está molestando a muchos Vamos a subir, eh Y vamos con los cambios Vamos a hacer algún cambio más Intentar aprovechar Que físicamente ahora deberíamos estar mejor Build noch a percutir El resto por ahora los dejamos Bueno, vamos a meter ahí a Klaassen Klaassen, está bien Es bajito El partido se va a reanudar tras el cambio Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Joder, la de Subirias, la de Subirias y eso para otro día Joder, que tienen que seguir así No le queda otra que apretar Se va a ir a por la victoria y a otro día más Ajá, bien Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Klaassen, ahí va Vale, vamos a ver Ostras Falta, falta Bien, bien, bien A eso le llamo yo sacrificarse Vamos a sentenciar, va Vamos a sentenciar En esos casos es algo inevitable, la verdad Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a sacar Vamos a meter a Saber un poco aquí Ya, Belfastail, percutir Vamos a ver con quién tiramos Parece que tenemos un nuevo cambio Al equipo está claro, eh Que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar No se hable más, por Dios Hombre, ¿qué se tirará? No pueden permitirse el lujo de seguir encajando goles Eh, ostras Esto, le da el efecto al revés Me líe Bueno, Corea sigue sin tirar, eh Llegamos al final Este 1-0 Estamos viendo una defensa firme Que mal, 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 mal Pareceble más, coño Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Mira, mira, mira Vamos para Zebleman Vamos, Zebleman Zebleman Ay, 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 ay Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias Solo ha faltado una mejor finalización Le falta un poco de pegada, eh, a Bélgica También es verdad que los Vegas Estos, como tan defensivos Ni siquiera se han planteado Arriesgar De hecho, es que no han tirado Intenta llegar arriba Por la vía rápida Prefiere jugar en largo Entramos en el tiempo de descuento Vale, igual balón ahí para Clashen No Ah Oh, bueno 1-0 justito Sin arriesgar Pero, ah, de Corea ni he llegado Han tentado no ir Un tiro de Corea Y Uruguay han empatado Egipto ganó la del Lábano Argentina también Brasil ha perdido Yugoslavia ganó Alemania Bueno, pues la presión ahora para Para España y Uruguay También partido difícil A ver cómo es Uff, están a tope, eh Ya, Flixels por Albert Y el resto como está Para el equipo fuerte Bueno, contra Corea Pues esto es partido un poco triste Pero porque Corea Se presta poco Al fútbol En los últimos minutos Con 1-0 intento Intento subir líneas Nada, nada, nada Cero Eso para otros Pero bueno Al final la cuestión era ganar Y ya está Solo hizo falta Unos pocos minutos De subir con más alegría Para ponernos por delante Y a la que juega Es mi promesa Le resumimos la acción de hoy Uno de los equipos Tiene ya la mirada puesta En la siguiente fase Pues puede hoy cerrar su pase Con una victoria Pero, de no conseguirla Podría meterse en bastantes líos Todo el mundo está con el Juega más A mil por hora Está todo en juego Uruguay se juega más Porque con el ratón En el primer partido Ya tenemos más presión Va a salir ahí Cuando nadie era Bueno Fonseca reserva O Benzosa también Y Fanchescoly también Pues maniobro Bastante frustrante El equipo va a salir Con la intención absoluta De dejar su seña en el campo De imponerse frente a los rivales Y de conseguir la victoria Mediante los medios Que hagan falta Siempre, lógicamente Dentro de la deportividad Bueno, segundo partido Segunda jornada Vale Va a subir Uruguay Bien Dígris 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 Muy bien Asegurando ahí Dígris Bueno, bueno, bueno Buena salida de Bélgica Y gran pase No me pase Impresionante En orden Cuando parece que se prepara El disparo Engaña al porteo Y la envía a la red Ya lleva Dos goles En esta competición Mira que bien Muy buen recorte ahí Ah, fácil Lo hizo fácil Vamos allá Yo creo que la victoria Va a ser para el que vas La busques, seguro Y está claro Cuál de los dos equipos Está haciendo Buena salida de Bélgica Muy buena Ah, tiene que tener un equipo Esto, seguro Intentaré que sea un equipo Segundo atrás Y que juegue un fútbol Le pueden marcar Pues bueno No sé si va a ser Muy goleador Buena jugada Recupera el balón Evitando que el equipo Rival Creara más peligro Mira, 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 mira Cómo se va Eh, 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 eh Eh, perdón Ahí va Buena salida Seblemanx Vamos allá Vamos allá Uy, 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 uy Porque le ha faltado Di Gris Di Gris Vamos, Gerech Eh, 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 eh Bien, Emers Vamos, Emers Uy, Di Gris Mira que bien Di Gris Ostras Ay, Dios Entendió el horario Epa Cantita me sale De Wulf Bien, De Wulf Bien, De Wulf Ay, no Vamos, calma Calma, Bélgica Retrasan el balón Y vuelven a empezar 30 minutos de partido En la primera parte Han logrado anotar En los primeros 10 minutos De juego Para conseguir así El 1-0 Domínguez Buena posición Y circulación de pelota Pero no crean Sensación de peligro Y vuelven a iniciar La jugada desde atrás Balón en largo Ahí va Está costando ahora, eh Y claro, ocasiones Me está costando un montón Está defendiendo bien Ode ahí El 1-0 tampoco Nos interesa A ver los locos Eh, eh, eh Nada Saben Ay, ver, sabén Dios Qué malo Otra falta Madre mía Estamos hinchando, eh Y vamos a Cuárselo un poco La Perdomo La Perdomo La Perdomo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bien, bien clíster A pesar del gol Uy, flojeras, eh La primera parte Flojita, flojita Ha tenido Uruguay Más posición Más todo, eh Más acierto La verdad Es que ha sido Una primera parte Muy reñida Es obvio que la ventaja Que lleva Que el Luz No ha tenido Pero Yo creo que también Hay que presentar A los centrocampistas Han trabajado Incansadamente Apoyando Otra llegada Para nada Un solo gol De diferencia Entre ambos equipos Ya estamos En la segunda A ver Qué largo Vean esa presión Belga Uf La ha tenido La ha tenido Ahora Uruguay Obvio que Uruguay Ha bajado en líneas En vez de La primera Vamos a tener Un poco de posesión En Clasens Bien La llegada Que nos tiramos Bien Atención Ahora sí Ahora sí Ahora sí Maravilla Maravilla de Zuleman En el escuadrón En la cuadra Ha metido Ala Es imposible Parar eso Depeinarse mucho Placa placa Por el navio Alves Tengo que percutir más También con mi oreja Vamos para dentro Y esto está Dos a cero De momento Lo están haciendo Todo bien Perfecto Todo bien Sin duda Están poniendo Al rival Contra las cuerdas Supera la defensa Por alto Pues sin Bueno Sin hacer ningún Gran partido Estamos dos a cero Ya Así que Creo que sí que ha tenido Más llegadas Al final Béjica Aunque ha tenido Más tiros De igual Vamos allá Gerech Bien Gerech Eso es Bien Gerech Mira 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 Sifo ¿Qué ha pasado Sifo? Ahí Gerech Vamos Gerech Presiona Gerech Ahí va Sí, sí Como que le iba Pegaría otra vez Eso le llamo yo Sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma De parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Estaba suble más Liándola Tiene una buena oportunidad Los rivales No pueden Permitirse el lujo De seguir encajando goles Ha tirado A puerta Falta un pelo Falta o nada Vamos allá En la jugada ¿En la jugada se ha hablado Parado? Ojo Que sin duda Lo han de marcar Me perdonó ¡Uf! Está Está Felemans Intentándolo ¿Eh? Ha sido una gran jugada Finalizada Con un disparo Con la intención Debía haber sido buena Debía haber sido buena Simple cambio Vamos Bélgica Muy segura Bélgica La veo muy segura Por ahora La campaña Será una buena pregunta Perdón Madre mía Madre mía Qué ¡Uf! Lo voy a jugar Muy bien Toreo Bien De pena que le pegas a mal ahí Van der Linde Diez minutos Para que termine el partido Esto está visto Para sentencia Hay posesión defensiva De Uruguay Balón en largo Busca una buena jugada Balón en largo Desde luego promete Muy bien defendida Otra vez Van der Linde No, ha tomado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuál tope! ¡Cabo! Que no llegó El pase que además Era muy claro Pero le faltó potencia Y los rivales Lo tuvieron muy fácil Para cortar la jugada Busca una buena jugada Domínguez La juega al hueco Han logrado portar el córner Y se viene un cambio de jugadores Aprovechan para hacer un doble cambio Parece que el entrenador No lo ve claro Y busca cambios importantes ¡Oh, sí, han puesto a su rival! ¡Qué bien! Ahí Vamos a ese hijo Vamos allá ¡Uy! ¿Faltita? ¿De qué? Pues creo que mía, ¿no? Ah, uy Sí Vale Un poco discutible Pero bueno Bueno, pero también Otra buena victoria De Bélgica En el campo y en la grada En todas partes Hay lágrimas de felicidad La alegría de la clasificación Sin despegarse mucho, ¿eh? Han ganado el segundo Bueno, por partido Aunque Bélgica No se juega Absolutamente nada Va a ser primera de grupo Pase lo que pase Entonces por esto Vamos a hacer pruebas aquí Y vamos a dar descansitos Este es esta mal Por mera Lo vi Para que Predon también Descanse No Podar titular hoy Elbor por Belsabel Bill Monsor titular por Sifo El problema es que entra en la segunda parte Y la clasificación titular también Muchos cambios Mira, y Estalens también A ver, ya Descansos y pruebas Contra España Entonces Bélgica Entonces Bélgica Chambante Bueno, muy insegura Pero Tampoco Bueno, solo tuvo cinco ocasiones Contra Uruguay Eso sí Vegada también tuvo O sea, sobre todo Me parece que es una sección segura Bienvenida a esta retransmisión De lo que esperamos que sea Un partido emocionante El torneo Va avanzando poco a poco Hacia la fase eliminatoria En la que lo seguimos Ya no tendrán colchón de seguridad Los espectadores están ansiosos Y expectantes Por el desarrollo de un partido Que esperemos este a la altura Este sin dudas Uno de los estadios Más fáciles de reconocer De este precioso deporte Tiene un color especial Uy, se vi ya Ahora Ya tenemos la alineación El técnico se ha decantado Por cinco jugadores en el medio Y solo uno arriba Parece que la posesión Va a ser el objetivo principal Del equipo Vamos a enseñar Si volvernos locos Imagino que los más adelantados De los cinco Rotarán Más en Bélgica Una selección segura O eso queremos Uy, pues primero Son Vilmos, ¿no? Increíble Parecía un gol cantado Primero ahí de Zubi España se fueron a pasar Ah, no, no Mira, mira, mira Mira que vuelo el chico ¡Uf! Demasiado Del borno Por Bélgica lo suyo No, no, no No, no, clase Me ha sido Bélgica lo suyo Antes de estar ganar Y hasta Hoy tendrán más huecos También Porque España Va a salir a Al ataque España se juega a pasar Ni más ni menos Tras dos empates Tras dos empates Pues esa faltita la podría haber citado A ver, y unas cosas como son Mira, 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 mira A la contra Uy, a la contra A ver A ver Que se salga de la manga Decide mandarla hacia adelante Pero que España se juegue a pasar Me hace que el partido pueda ser un pelín más divertido De lo que se preveía Por el momento Seguimos A dos velas Vamos allá ¡Decide mandar el hueco! Balón en largo Despeja como puede Un centro que va directo al área Fernando A Catedratti Vamos Catedratti ¡Esp! ¡Qué buen balón delante! ¡Muy bien los belgas! ¡Habrá saque de banda! ¡Bilmoch! ¡Buff! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Al gol que marcó! Seulemars En otro partido Estaba dominando Versica bien De hecho España No ha llegado aún Dejame ahí huequecito Muy bien Muy buena Coloca Reanudamos el encuentro Con 1-0 Han conseguido Ponerse por delante Pero aún queda partido Por disputar Cruzó la línea Y es saque de banda Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo Madre Ostras ¿Qué golazo? ¡Ah, güey! ¡Qué golazo era! Hombre, se gustó Bien la posición Lleguo al azul Y ha estado En un de la clase Está jugando Como los ángeles ¿Va? Bélgica ¡Viva! ¿Qué bien? ¡Uf! Está firmando Su mejor partido Bélgica ¿Eh? También Porque Claro Paña Tenía que salir A ganar Y se está Aprovechando y... bueno, huequecillos vamos Geretsch bueno, pues no ha tenido buitrea se ha ido por Copa hicieron golazo, eh la primera de España su rival bien les puede agradecer el regalito lo que les da una ventaja de 1-0 golpea hacia atrás en busca del portero pinta mal para España pinta mal mal que claro, al haber empatado contra Uruguay y contra... y contra Corea, pues esto les condiciona un montón ¡epa! bien salió al corte la defensa se las está apañando muy bien avanza por el cero no, pero no te pares, Gemmers busca el hueco por arriba no parece muy contento hierro balón para arriba Fernandisco la devuelve hacia la medular que mal más cerquita más cerquita la manda arriba qué habilidad el balón al área se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito algo que los espectadores desde luego agradecemos ya vamos, Emers ¡epa! los 1-0 deben dar gracias a España, ¿eh? porque esto podría estar... esto podría estar... ha tenido Bélgica, ¿eh? algo yo que sé, Emers para estar en salud muy seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también muy seguro de que se cae de nuevo, ¿eh? estamos contentos de cumplir acá, venga hace un fútbol loco, pero... pero sí que es una selección muy segura bien, 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 que bien, que bien, que bien ¡ay, qué mal! el centro me parece que es la primera vez en el partido que intentan pasar algo por el centro para romper la defensa es que hasta ahora sólo había habido juego por la banda a mí me parece un poquitín desesperada, ¿eh? mira, Bill Mott, allá Bill Mott, ¡buah! clarísima clarísima para Bill Mott sí, sí, sí sí, sí pues está... sí, sí ya lleva dos goles en esta competición molacha se colocan dos arriba tiene el partido de cara ya, ¿eh? con dos goles de ventaja, no deben correr riesgos innecesarios que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota Bernardo consigue imponer su físico y acaba ganando el balón quiere jugarla rápido hacia adelante bien Geretsch, muy bien Geretsch busca una buena jugada mira, 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 mira uff, 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 que balón parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío Zuby lleva ya un par de... de saques de portería de fastos no de fastititísimos mira, 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 que bien mira, 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 que bien mira, mira, mira que bien se sacó madre mía el vórtico en la derecha, ¿eh? ahora sí que sí el partido aparece sentenciado uy, uy, uy mira, 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 mira que bien se sacó, ¿eh? pero ya no sabía a dónde tirarse ¡buah! pues, por regazo el partido prosigue con el marcador de 3-0 la roya hace Bélgica, ¿eh? y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora consigue salir balón en la artira ¡bu! muy, muy desviado el partido de fuera el partido ahora España muy buena jugada ahí, ¿eh? creo que era Villarroya ¡buah! pues, sí, España creo que es la que más veces ha llegado, ¿eh? Pérez busca una buena jugada la banda cambia el juego hacia una posición en la banda tenemos una señora ocasión avanza por el centro ese pase tiene buena pinta muy bien, Votragueño ¡oh! 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 ¡ah! viene ahí Vilmoch ¡ah! 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 ahora sacaremos el recambio le daremos un descanchito a Sifo bueno con la ventaja del marcador puede ser un buen momento para replegarse cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final tiene la mirada puesta en el área buen centro largo ¡eh! vaya, lo han pillado fuera de juego vamos allá, cambios, cambios, cambios vamos a hacerle más un ratito vamos a hacerle más un ratito y... a ver... vaya de gris vaya de gris pero vendido así que creo que hacen muy bien pero muy bien en ser prudentes que no se puede hacerle más se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro no es que no queremos echar caro España está... vendida completamente mira, 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 mira uff ahora no se que ha funcionado un trinecito parece que tenemos un nuevo cambio el cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, eh parecía que le costaba mantener el ritmo necesita el equipo ahora piernas descansadas pues horrible irse a España, eh Hierro... decide mandarla hacia adelante la defensa debe replegarse la defensa la manda lejos esta vez esto... ya no da para mucho más balón en largo la controla y tiene espacio consigue meter el pie qué entrada más fea falta clara tampoco estoy pensando, va Rogers la juega atrás un balón atrás se metió en un callejón sin salida espalda y el árbitro concede un tiro libre bueno, esta vez esta la compramos está desquiciada España, eh tan desquiciada, desquiciada un balón en largo pero me da y se le ha torcido la mira ripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipepipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Qué mala hora, ¿eh? Bueno, pues 3-0 de Bélgica Ni un gol recibido Y sin pegarse nada Está en la primera fase en los recibidos y no un gol A ver si la ha ganado Alemania creo que se queda afuera Argentina, Italia ha ganado Juego de fonograma a Bélgica Incontestable, llamarse Italia ha ganado también Italia es dos nudos, también en Argentina Social Brasil, Colombia, Alemania afuera Y Holanda, Inglaterra A ver si nos toca Viene a Bélgica otra vez Ahora hay que sacar a Uruguay A Suecia Holanda, Brasil Argentina, Italia Inglaterra y Yugoslavia Silencio